Hola padres, ha llegado la temporada en la cual me encuentro sumamente agradecido por el regalo de tener una familia. Existen de todos tipos de familias en cada una de nuestras vidas, especialmente en las de los alumnos de nuestras escuelas. Nuestras aulas se han convertido rápidamente en una familia extendida al conocer más a fondo a nuestros estudiantes junto con sus padres. Con este espíritu me gustaría hablarles de otro regalo, el regalo de la alfabetización. Hace toda la diferencia en la vida de un niño y abre las puertas a un mundo de oportunidades. Le da una base a sus niños para el éxito en la escuela primaria, intermedia y secundaria. Nuestra iniciativa de alfabetización 100 para el 25 de Fort Worth, Texas, es un esfuerzo comunitario enfocado en que todos los alumnos de tercer grado estén leyendo a su nivel para el año 2025. La iniciativa incluye Ready Rosie. Videos cortos que se entregan a su teléfono o tableta. Le enseñan actividades que pueden hacer con sus hijos en cualquier lugar, en casa, en el auto, en un restaurante. Los videos son gratuitos, solo vayan a nuestro sitio web y regístrense. Les pido que durante esta temporada navideña y cada día, lean con sus hijos. tengan juegos educativos, dejen que sus hijos los vean leyendo. Sean el mejor ejemplo en el área de la alfabetización. Créanlo, les estarán dando a sus hijos el mejor regalo. Créanlo, les estarán dando a sus hijos el mejor regalo. Créanlo, les estarán dando a sus hijos el mejor regalo. Créanlo, les estarán dando a sus hijos el mejor regalo. Créanlo, les estarán dando a sus hijos el mejor regalo. Créanlo, les estarán dando a sus hijos el mejor regalo.